Música 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 Cinco colores tiene la luna el agua Que digo la luna el agua Música Azul, blanco, amarillo, rojo, encarnada Que digo la luna el agua Música Música Revento, cielo, herido, bañar su frente Que digo bañar su frente Música Música Restregarse en su sangre Darse a la muerte Que digo bañar su frente Música Música Este es el triunfo niña De los varones Que dicen sus intenciones Música 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 Música